Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Qué gusto que pueda acompañarnos ya una semanita más acá en la cocina de Luces, Cámara y Sazón. Esperando que pueda ser un día muy bendecido para todos ustedes y que puedan aprovecharlo al máximo. Que iniciemos este día con el pie derecho. Desde Luces, Cámara y Sazón nos encanta cuando vamos a realizar dos recetas. ¿Por qué? Porque nos sentimos que iniciamos bien la semana, que arrancamos bien, porque comemos más todo el equipo de Luces, Cámara y Sazón. Así que estamos muy contentos el día de hoy. Y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook. Ya estamos en vivo, nos encuentra como Luces, Cámara y Sazón para que no se pierda ninguno de los detalles de las elaboraciones del día de hoy. Por supuesto, una de ellas a cargo del chef Carlos Palacio, que vino súper animadísimo. Yo sé que los fines de semana, chef, para usted son un poco pesaditos porque está desde la parrilla del chef Palacio. Pero algo que siempre ha destacado el chef es que mientras hagamos nosotros lo que nos gusta, pues venimos con la mejor actitud, con mucho amor, como siempre que le ponemos acá a cada receta. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Gerlín. Muy buenos días, amigos televidentes. Y bienvenidos. Bienvenidos a Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el flow de hoy yo sé que les va a encantar. Y así como decía Gerlín Amarenko, mi estimada compañera, si le ponemos un poco de sal, pimienta y suficiente amor a cada elaboración que realicemos, créame que va a ser un éxito total y hoy no va a ser la diferencia porque tenemos dos elaboraciones, le cuento, Gerlín. Por un lado, tenemos mi elaboración, que va a ser el plato principal, un plato que es bastante típico para esta fecha y justamente una salsa que es más que premiada a nivel mundial. Y por otro lado, también tenemos lo que son unos postres. Así que vamos a iniciar este lunes endulzando su paladar, amigo televidente, para que toda su semana sea maravillosa. Por ahí ya me dijeron, chef, qué es lo que va a estar elaborando, a propósito que a usted no le gusta contarnos qué es lo que va a hacer. Y quiero decirle que ya le agradecemos porque nos tenía, mire, haciendo oin oin la semana pasada porque la semana pasada fue de cerdo toda la receta, toda la semana y hoy vamos a cambiar la proteína. Entonces estamos muy contentos. A propósito que ya se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa, esta puede ser una perfecta opción para que usted elabore en su casa con una salsita ahí que le va a traer muchos recuerdos que lo va a hacer sentirse más cerca del mar, de la playa, chef. Claro que sí, sobre todo allá del lado del norte, como yendo al norte, no se preocupen, señores. Pero yo sé que les va a encantar ahora. Muy importante, algo característico de esta salsa que vamos a realizar es que es la salsa a nivel nacional más premiada y más duplicada a nivel mundial, señores. Realmente esta salsa ha hecho hito en todo el mundo y a partir de esto se ha duplicado esta salsa y lo que es la receta de esta salsa, tanto que en un restaurante en Nueva York con cinco estrellas Michelin es un plato bastante característico de Nicaragua y que es, señores, la salsa de tipi tapa. Pero bueno, qué riquísimo. Ya es por ahí, ya les está dando una de las pistas, la salsita con que la vamos a estar acompañando. Ha llegado el momento de que el chef se traslade a la cocina para que también les dé a conocer a las invitadas que tenemos el día de hoy para la segunda receta. Y más ni menos, así mismo, yo voy por acá. Así que recuerden seguirnos, estar muy pendientes a las elaboraciones porque las dos van a estar, miren, divinas. Así que por ahí el chef ya se está listando en la cocina, manos a la obra, a encender la llama, el fuego, para dar inicio con las elaboraciones. Y ahí tenemos a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son de Dolce da Forno Di. ¿Qué significa esto? Delicias del horno. Así que adelante, chef, preséntenos. ¡Hello! Y aquí tenemos a estas dos bellezas que nos van a endulzar toda la semana, por supuesto, que en sus manos van a ser una magia maravillosa de dos elaboraciones fantásticas. Y por aquí tengo a mi estimada Tania, que justamente ella es la propietaria de este negocio tan espectacular. Y por acá tengo a... María Fernanda. ¡Eso! Y me dijo un pajarito por ahí, un pajarito llamado Tania, que usted es básicamente lo que es alumna de ella y que usted también se está formando, está en la formación de lo que es Chef Pastelera. Así es. ¡Excelente! Chicos, bienvenidas primeramente. ¿Cómo amanecen? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Jehová. Bien, y un gusto y un honor estar con usted y todo su equipo. Me encanta saberlo y me encanta sobre todo tenerlas acá con estas elaboraciones maravillosas que posteriormente vamos a estar hablando un poco de su emprendimiento y cómo se ha caracterizado justamente. Pero bien, lo que sí me gustaría saber, ¿cuáles son las dos elaboraciones que vamos a realizar el día de hoy? Porque también por ahí otro pajarito llamado Tania. Me dio ahí un spoiler sobre esas dos elaboraciones y justamente veo que es, tenemos una elaboración brasileña, un postre brasileño y por otro lado tenemos una elaboración bastante característica de Francia, de la alta cocina francesa. Así que, ¿cuáles son los nombres de los dos postres que nos van a realizar el día de hoy? Este, vamos a realizar lo que es un tiramisú de fresa. Hay dos versiones del tiramisú, uno que es un bizcocho horneado, pero esto lo vamos a hacer con lengua, que es un pancito tostado que lo encontramos en cualquier panadería. No necesita horno, es un postre totalmente sencillo. Y el otro es brigadeiro brasileño a base de cocoa y también lo que lleva crema dulce y leche condensada. Es un dulce típico en Brasil, ahí es común, es común. Y el brigadeiro, perdón, el brigadeiro tiene varios puntos. El punto que vamos a buscar al momento que lo estemos en cocción es el punto más espeso para poder formar la bolita. Excelente, y qué maravilloso saber que vamos a tener unos postres tan internacionales y definitivamente estamos de timbo al tambo, como decimos. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitarle, por favor, a producción que nos coloque la receta, porque por mi lado vamos a estar elaborando unos medallones de pescado en salsa tipitapa. Y posteriormente vamos a hablar sobre la característica principal de esta elaboración. Así que le vamos a solicitar a producción que nos coloque la receta y usted, amigo televidente, corra, corre en este momento a tomar nota del paso a paso de esta elaboración maravillosa, señores. Así que vamos a pedirle a producción que nos coloque la receta. Bueno, vamos a comenzar con la receta de las chicas y es un tiramisú de fresas. Y los ingredientes son 100 ml de café, de 2 a 3 piezas de lengua, ya nos explicó qué tipo de lengua, no la de nosotros, señores. 90 ml de crema para batir, 25 gramos de azúcar, 125 gramos de queso, a ver, masca porne, vamos a hablar de eso. Una cucharada de cocoa en polvo y, por supuesto, 400 gramos de fresa, que definitivamente, misteriosamente se va a desaparecer. 200 gramos y van directo a la pancita. Por mi lado, vamos a hacer unos deliciosos medallones de pescado en salsa tipitapa y los ingredientes son una libra de medallones, tres unidades de tomates, una unidad de cebolla grande, 20 gramos de ajo, una unidad de chiltoma, azúcar, sal, pimienta al gusto. Pero aquí tenemos un ritual que hacemos justamente para nuestros nuevos invitados. ¿Ustedes ya saben cuál es ese ritual? No, es un ritual satánico. Les quiero comentar, no, mentira, mentira. No es un ritual satánico, amigo televidente, es para desestresarnos, ¿está bien? Entonces ponemos un poco de palomayo y comenzamos cómo va a haber producción. No, mentira. Es como tipo macarena, póngame la mano aquí adelante, que es el ingrediente secreto que tú vamos a utilizar. A ver, la manito adelante, después saca la pancita y le comenzamos a dar vuelta y es mucho, 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 mucho amor. Porque el amor viene en forma de bizcocho y termina en forma de pescado, la tipitapa, porque usted lo desea, porque usted se lo merece, pero sobre todo porque usted está acá con nosotros viendo la magia de estas dos elaboraciones maravillosas, señores. Así que ya saben, chicas, manos a la obra. Vamos a ver con qué de los dos postres vamos a empezar. ¿Con cuál de los dos postres? Ok, vamos a empezar con el tiramisu de fresa. Con el tiramisu de fresa, perfecto. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer para ese delicioso tiramisu de fresa? Claro que sí. Entonces, lo podemos hacer, si lo queremos, para emprender en vasito. Estos son vasitos de 8 onzas. O lo podemos hacer en un paire. Entonces, tomamos nuestras lenguas, que son tostadas, pero nosotros, para poder tener algo más suave, porque hay personas que son un poco sensibles, ¿verdad?, a las cosas muy tostadas, entonces empezamos a siropearlo con un poquito de café. Excelente. Eso nos va a ayudar a hidratarlo, aromatizarlo, y por supuesto, para que tome la textura que necesitamos. Exacto. Ahora, es algo muy estratégico lo que está utilizando usted en este momento, porque lo que es el tiramisu, incorporarle el café, estamos hablando que voy a sentir una explosión de sabores en mi paladar. Así es. Eso es algo muy importante. Así es. Entonces, lo dejamos reposar. Ahora, tomamos nuestras fresas. Incluso, este tiramisu no solamente puede ser de fresa, puede ser también incluso de durazno. Tomamos y ya las fresas están previamente higienizadas. Perfecto. Le quitamos el exceso, que son estas cositas, las hojitas, y procedemos a cortar por la mitad. Excelente. Vamos a hacer el corte básicamente por la mitad para poderlas trabajar. Sí. Excelente. Entonces, María Fernanda me puede ir ayudando a colocarlas de esta manera, mire, alrededor del vasito. Excelente. Y esa es parte de la decoración que vamos a llevar justamente para este tiramisu espectacular. Y permítame decirle, amigo televidente, que vamos a utilizar lo que son elementos no muy comunes para esta elaboración que en mi lado vamos a realizar. Primeramente, vamos a hacer unos medallones de pescado en salsa a la tipitapa. ¿Por qué no un pescado a la tipitapa? Porque muchas personas y muchos comensales normalmente, y sobre todo las personas mayores, desean comer el pescado sin espina. O, por ejemplo, no les gusta estar lidiando con la cabecita, con la colita del pescado. Así que vamos a hacer lo que son medallones que son libres de espinas prácticamente. Estos medallones pueden ser del pescado que ustedes seen. En mi caso, estoy utilizando macarena. Ah, dale a tu cuerpo también, macarena. El pintar nodito. Y vamos a estar utilizando estos medallones. Ahora, muy importante, vamos a hacer lo que es un empanado a partir de harina, con un poco de consomé, con un poco también de lo que es sal, pimienta, para modular un poco lo que es la estructura de estos medallones. Pero muy importante, la salsa tipitapa por aparte, los medallones por aparte. Ahora, ¿con qué vamos a hacer la fritura de estos medallones? Vamos a hacerlo con algo muy distinto a lo normal. Lo vamos a hacer a partir de, pam, 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 aceite de coco orgánico. Entonces, vamos a lograr lo que es la estructura del aceite de coco orgánico, que a propósito es de Doña Coquito, que nos han estado acompañando. Miren, ella me mandó este aceite de coco orgánico y créame, Coquito, que le habíamos dado rienda suelta a las elaboraciones con este aceite de coco orgánico. Entonces, vamos a freírlo para darle ese plus y ese porte, sobre todo, y ese sabor espectacular. Así que vamos a comenzar. Primeramente, identificando lo que son los medallones de pescado, estamos verificando que el tamaño es muy importante, porque así también tenemos que saber qué cantidad de harina vamos a utilizar. Posteriormente, vamos a comenzar a empanarlos. Así que lo primero que vamos a comenzar a realizar es lo que es la salsa tipitapa, que es muy importante. Y por este lado, ¿cómo vamos, señoritas? Ok. Entonces, ya tenemos nuestra fresita ya en nuestro vasito. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, aquí tenemos lo que es la crema chantilly. En mi caso, ya la trajimos batida. Pero para darle textura, entonces vamos a agregarle lo que es el queso mascapote o conocido también como queso crema o queso tipo Philadelphia. Excelente. Queso tipo Philadelphia. ¿Cuánto vamos a agregar? Ok. Sí, por favor. 125 gramos de queso. 125 gramos de queso. Es muy importante que también sepamos parte de lo que es la estructura de lo que es el queso Philadelphia o en este caso queso crema porque básicamente nos ayuda a darle bastante cuerpo y sobre todo potencializar lo que es el sabor, que es tan importante. Exacto. Entonces agregamos, mezclamos, pero si nosotros no tuviéramos crema batida ya montada, entonces lo podemos batir de un solo una batidora junto con el queso y ella monta. Perfecto, excelente. Entonces aquí y nosotros le estamos agregando el queso, como ella ya estaba batida, entonces está firme, solamente más que todo para que sintamos eso cremoso y el sabor a quesito al momento que estemos comiendo el tiramisú. Claro, es muy importante que el tiramisú, de hecho es uno de los elementos principales, incorporarle lo que es el queso crema o el queso Philadelphia. Un poquito. Ahora, ¿qué le estamos incorporando? Aquí le estamos, un poquito más, por favor. Aquí le estamos agregando un poquito de crema, crema dulce sin batir. Perfecto. Solamente lo que quiero es que no me quede muy coroso el relleno que le vamos a agregar a nuestro tiramisú. Excelente. Es solamente para darle más suavidad, pero si no tuviéramos la crema montada, no es necesario este proceso de la crema que le estamos agregando. Es muy importante no dejarlo de remover, porque tenemos que removerlo de forma envolvente. Exacto. Exacto. Para que básicamente todos los elementos se combinen y por supuesto armonicen perfectamente bien. Esa explosión de sabores justamente lo va a dar lo que es la técnica también de cómo lo esté removiendo y por supuesto todo el amor que le coloquemos y le pongamos a esa elaboración. Ahora sí me gustaría saber de pronto dónde están ubicados su negocio y justamente qué nos ofrecen. Claro que sí. Este amor lo puede agregar en la manga, por favor. Listo, ¿ok? Sí. Estamos ubicados en Colonia Vía 9 de Junio. Perfecto. De la entrada principal, tres cuadras arriba, una cuadra al lado, una cuadra arriba, una cuadra al sur. Por lo general yo ofrezco los que son postres, pasteles personalizados, bocadillos, panes y también los que son cursos. Ofrezco lo que es decoración de pasteles dirigido a principiantes, repostería gourmet, flores comestibles de papel arroz. Ayer casualmente mis alumnos hicieron unas flores fritas en papel arroz. Ah, qué maravilla. Sí, quedaron gracias a Dios, quedaron encantadas. Lo que es pan gourmet y ahorita un nuevo curso que va a iniciar en el mes de abril que se llama postres gourmet. Solamente son postres. Excelente. Entonces va a iniciar en el mes de abril. ¿Qué día inicia lo que es el curso? Ok, este postre gourmet inicia lo que es el 5 de abril. Va a ser los días viernes de 2 a 5 de la tarde. De 2 a 5 de la tarde. Ahora, si nuestros amigos televidentes o de pronto cualquier chico, persona, adulto, mayor porque para edad justamente no hay edad justamente para terminar de aprender y por supuesto para certificarse de algo que nos encanta tanto que es la comida y por supuesto unos buenos postrecitos. ¿Podrías darnos el número telefónico y cómo salen las redes sociales? Claro que sí. Nos pueden contactar al WhatsApp al 89, 59, 51, 88 y también en redes sociales. En Facebook aparece como Dolce Da For No D, así como se escribe en TikTok y en Instagram arroba Dolce Da For No D al final. Entonces es importante la de al final porque hay otro emprendimiento que sea más similar. Entonces la de al final es importante. Y aparte nos pueden escribir y estamos para tener sus consultas y sus dudas. Este curso de postre gourmet es un curso nuevo porque aquí van a ver lo que son distintos brigadeiros. brigadeiros de maní, brigadeiros también lo que es del puro cacao. Entonces hay varios tipos de postre y también voy a enseñar lo que son estos postres que comúnmente nosotros no conocemos. Excelente. Y pues estamos viendo en este momento en pantalla todas esas bellezas que estas manitos mágicas realizan. Miren qué maravilla. Esos pasteles me imagino que son encargos que ustedes le han solicitado y definitivamente están muy hermosos. Miren qué cosa más linda. Muchas gracias. Qué bueno. Y ¿saben lo que más me gusta? Me gusta sobre todo que no estamos hablando de una calidad solamente. No solamente estamos hablando de una calidad básicamente final, sino que estamos hablando de una estructura, de diseños conceptuales y es algo que llama bastante la atención. Miren qué cosa más hermosa de pastel y me gusta que tengan esa parte conceptual. Entonces es muy bonito. Ahora, sí me gustaría saber si de pronto yo deseo probar algún postre o algo, ¿podría llegar sin ningún problema? Sí, sí. Sí, de hecho, de martes y miércoles, verdad, nosotros por la tarde ya estamos ofreciendo lo que son nuestros postrecitos, incluso en porciones así de vasito de tres leches, lo que son este pío quinto y también estamos ofreciendo lo que es nuestros rines de mantequilla con almendra y nuestro pan gourmet de mantequilla. Pan gourmet de mantequilla, vaya, qué maravilla. Ahora bien, una pregunta, si de pronto deseo el servicio de un catering, por una parte empresaria o alguna empresa que desea postres o un coffee break, por ejemplo, que es muy común en los call centers o en las empresas, ¿también están disponibles justamente? Sí, claro que sí. Perfecto, excelente. Eso me gusta saberlo. Y sí me gustaría que de pronto nuevamente nos dijera lo que son los números de contacto para estar claros a qué número llamar y cómo salen nuevamente en las redes sociales. Siempre con AD. Sí, sí, claro que sí. Nuestro número de contacto es 89-59-51-88. Perfecto. En Facebook aparecemos como Dolchida Forno D, en TikTok, arroba Dolchida Forno y en Instagram, arroba Dolchida Forno. Dolchida Forno D. Siempre, siempre, acuérdese la D, señores. Es muy importante la D. Ahora bien, sí me gustaría saber de pronto cómo comenzó este emprendimiento y de qué manera usted empezó con este amor a lo que es la gastronomía pastelera. Sí, de hecho, chef, cuando yo era adolescente, estaba en mi secundaria y los fines de semana estudiaba en un colegio, repostería. Luego, por la situación económica, no pude seguir, me gradué de contadora, estuve trabajando unos años en el banco y después una ONG. Quedamos sin empleo mi esposito al mismo tiempo y entonces con mi niño tenía tres meses. Entonces, para ese tiempo, para no tener demasiado tiempo libre, entonces empecé a lo que voy a retomar mis estudios. Yo lo tomé como un pasatiempo, en realidad, lo que es estudiar repostería, decoración. Pero pasando el tiempo, como es algo que me encanta y lo disfruto, yo miré la oportunidad de generar ingresos y al mismo tiempo estar con mi hijo. Entonces, si puedo de mi hijo, ya estoy en casa. Empecé con una cocina de cuatro quemadores y haciendo tortas a mano. ¡Qué maravilla! Entonces, empecé de esa manera y generaba ingresos porque mi esposito estaba muy simple y teníamos para lo necesario. Luego, poco a poco, gracias a Dios, con lo que me he ido capacitando también en línea, entonces, mis postres han tenido bastante aceptación. Y una amiga me dijo de que, aparte de que ofrecer tus postres, tú también puedes ofrecer tus conocimientos y sí tener otra fuente de ingreso. Eso es muy maravilloso y qué bonito saber, por supuesto, de la manera que ustedes han emprendido y han salido adelante. Y se ha formado básicamente esto, que es esos maravillosos postres y sobre todo ese émpetu de dar y aprender un poco de lo que usted ha logrado. Y eso es bastante, bastante bonito y sobre todo muy, muy característico de los emprendedores grandes. Yo le agradezco mucho por estar aquí. Vamos a seguir justamente elaborando este delicioso postre. Pero ahorita vamos a un pequeño corte comercial. Pero ya venimos justamente acá en el mejor programa nacional de gastronomía. Luces, cámaras y sazón con mucho flow. Gracias por continuar en Sintonía de Luces, Cámara y Sazón. Hasta aquí yo puedo sentir los olores tan espectaculares de las dos elaboraciones del día de hoy. Que perfectamente pueden ser una opción para esta Semana Santa que ya se acerca. Ya se pueden sentir esos calorcitos. Así que ese postre que están haciendo las invitadas del día de hoy es una perfecta opción. Y por supuesto, la receta del chef Carlos. Chef, yo ya quiero degustar de esa receta que usted está haciendo. Así que póngase la fila para que esté a las 11 en puntito, chef. Aquí tenemos la combi perfecta, Yerlin. Y por supuesto con estos postres maravillosos. Pero a mí me gusta comprometer mucho a las personas, le cuento. Así que vamos a comprometer a estas dos hermosas damas a que el día miércoles nos traigan nuevamente otro postre. Es más, como aquí ya estamos bastante avanzaditos, les propongo que el siguiente postre que íbamos a hacer el día de hoy, lo hagamos el miércoles. Vengan y nos deleiten con ese postre brasileiro. ¿Le parece bien? Claro que sí. Así que usted, amigo televidente, es testigo de esta promesa. Y no son promesas de novio. Son promesas que se cumplen realmente. Así que ya saben, chicas y chicas, que justamente nos van a estar acompañando ya el día miércoles, juntamente con otra elaboración con ese postre brasileño de muerte lenta y pausada. Mientras tanto, sí me gustaría saber justamente cómo vamos avanzando con el postre para posteriormente ya comenzarlo a realizar. Claro que sí. Aquí ya tenemos lo que es la lengua hidratada y la fresita. Perfecto. Solamente lo que vamos a hacer es poner este relleno de crema batida con el queso y hacemos el mismo procedimiento. Excelente. Y lo seguimos hidratando. Sí, hidratamos. Es muy importante lo que es la hidratación justamente del café porque muchas personas también utilizan lo que es alcohol. Sí. Y muchas otras personas, en este caso, primera vez que veo y escucho que se utiliza café me parece una excelente maceración porque realmente sí tenemos esa ventaja de sabores y explosiones. Sí, de hecho, el café está sin azúcar para también que hay un equilibrio entre los dulces porque la lengua trae azúcar encima. La crema es dulce. Entonces, le agregamos lo que es el queso y tenemos también lo que es el acidito de la fresa. Entonces, que haya un equilibrio entre los sabores. Excelente. Y eso es muy importante porque el equilibrio de los sabores nos va a ayudar a que esta elaboración sea un éxito total. Ahí vamos con el segundo piso y terminamos con las fresas como decoración. Exacto. Excelente. Y la rehidratación es muy importante. Veo que ya estamos casi listos. Exacto, con el piquito para ahí centro. Por acá, les comento que ya estamos avanzando con nuestra salsita tipitapa. Le acabamos de incorporar lo que son elementos aromatizantes. Le incorporamos un poco de pimienta, le incorporamos un poco de, bueno, ajo con aceite. En este caso, una pasta de ajo. Y también le incorporamos un poco de paprika. ¿Por qué la paprika? Porque la paprika nos va a ayudar a darle un color, cuerpo, pero sobre todo sabor a nuestra elaboración. Y yo, constantemente, lo que estoy haciendo es rehidratarlo con un poquito de agua. Y esto en astronomía lo utilizamos para limpiar sabores. ¿Por qué? Porque lo que queremos es potencializar los sabores, darle ese espesor y esa parte medular de sabor. Y definitivamente, el agüita nos va a ayudar. Aquí le vamos a incorporar un poco de sal. Y listo, vamos a estar removiendo. Para posteriormente, trabajarlo de otra manera sobre el pescado ya empanizado. Entonces, aquí ya tenemos nuestra, parte de nuestra salsita. Yo la hago distinto porque lo hacemos en, lo hago en dos partes. Primeramente, hago esta parte que básicamente estoy sellando la salsa. Y posteriormente, le incorporo un poquito de azúcar. Y le incorporo también lo que es la mitad de un limón mandarina para darle ese sabor ácido. Creo que nos encanta los nicaragüenses comer ácido. Sí, más con pescado. Créame que sí. Es bastante complicado el pescado. Bien, entonces, aquí ya lo tenemos listo. Nuestra salsita a la tipitapa. Vamos ahora a cambiarlo. Vamos a colocar aquí la salsita. Lo que necesito ahora es que toda la parte organoléptica del tomate, todos los jugos y sobre todo esa acidez comience a soltarse, soltarse para posteriormente hacer la fritura del pescado. Y sobre eso, vamos a quitar, por supuesto, lo que es el pescado. Y sobre la costra que quede, vamos a terminar de saltear la salsa para que tome más cuerpo y el sabor de la elaboración. Y justamente ahí toma lo que es el cuerpo. Así que vamos a colocar a fuego medio nuestro sartén y le vamos a incorporar un poco de aceite de coco. Ahora, sí sabemos que el pescado ocupa bastante aceite para fritura. Pero en este caso, a mí no me gusta un pescado o una fritura muy aceitosa. Porque lo que menos deseo es, básicamente, me gusta que las personas disfruten lo que es la elaboración, no que les caiga mal o pesada. Así que vamos a utilizar muy poco aceite. Vamos a colocarlo acá. ¿Qué le parece el olor? Divino. Así las estoy escuchando. Bien, entonces por acá tenemos un poco de harina. Es harina libre de gluten. Vamos a incorporar un poco. Puede utilizar usted la harina que usted desee. Vamos a comenzar a hacer lo que es el empanado de estos medallones de pescado. Entonces, ahí tenemos un poco de harina. Vamos a colocarlo acá en la tapita. Y ahora vamos a trabajar con los elementos aromáticos. Entonces, por acá ya está comenzando a humear lo que es el aceite. Es en este momento que lo bajamos a fuego medio, pero medio bastante bajo. ¿Por qué? Tiene una característica especial el aceite de coco. Aparte que comienza a humear bastante, no se quema. No se quema. Y por supuesto, las propiedades organolépticas son bastante buenas. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es incorporar un poco de fondo. Puede ser de pescado, perdón, consumé de camarón. En este caso voy a utilizar consumé de pollo. ¿Por qué? Porque el consumé de camarón suele ser un poquito, podríamos decir, un poquito saladito. Entonces, prefiero mejor utilizar el de pollo. Vamos a incorporar un poco de cúrcuma y condimento todo uso, por supuesto. En este momento, por acá, tenemos lo que son los medallones de pescado. Vamos a hacer un masaje culinario y vamos a colocar los medallones de pescado justamente en el empanizador y comenzamos a removerlos de esta manera para que quede totalmente empanizado. Vamos a hacer pequeñas hendiduras para que abarque muy bien lo que es la fritura y, por supuesto, comenzar el proceso de fritura. A fuego siempre medio, bastante bajo, lo que es el aceite de coco, lo colocamos, le hacemos hendidura a los medallones y comenzamos a empanarlos. Entonces, aquí lo colocamos el otro. Y como pueden ver, a pesar que estaba humeando, humeando, el aceite no está caliente todavía. Pero, ¿qué lograba con esto? En este momento, lo coloco a fuego medio alto. A fuego medio, perdón. ¿Por qué? Porque ahora sí ya ocupo que esté totalmente caliente. La ventaja que tenemos con respecto a este tipo de fritura y, sobre todo, al género, con el género que estamos trabajando, que es el pescado, no ocupamos que esté total y completamente, por decirlo así, extra frito. Porque recordemos que la carne de pescado, en este caso, la macarena, perfectamente ocupa una fritura media a alta. Vamos a comenzar ahora a darle vuelta a nuestros medallones. Por acá tenemos. Y miren que yo lo agarro con la mano. Aquí ya tenemos, básicamente, nuestra elaboración. Vamos a darle vuelta a los primeros medallones que colocamos. Y, posteriormente, esa es la ventaja que tengo con el coco, el color. Y van a probar el sabor que queda, que es maravilloso y espectacular. Seguimos con el siguiente medallón de pescado. Vamos a hacerle pequeñas hendiduras. Para que la fritura sea total y completamente pareja. Ahora, muy importante. Utilicemos, básicamente, lo que ocupamos, lo básico de, en este caso, harina, para no desperdiciarla. El problema es que al estar en contacto con la carne de pescado, ustedes saben que la salmonella es un elemento bastante característico de esto genera la carne blanca. Entonces, hay que tener mucho cuidado y solamente vamos a ocupar lo necesario. Para no hacer, tampoco, exceso o pérdida. Por acá, ya tenemos, prácticamente, el otro medallón que colocamos. Vamos a darle vuelta. Y ya tenemos una fritura perfecta. Vamos a esperar que tome un poquito más de cuerpo. Y aquí está la colita del pescado. Como la colita del chanchito, dice que si te sale es un plus. Entonces, le vamos a hacer ahí unas pequeñas hendiduras. Aquí tenemos la colita chancho del pescado, por decirlo así. Dice que cuando compras chicharrón y te sale la colita, la colita se regala. Así me dice. Colocamos aquí el pescadito y listo. Vamos a esperar a que esté suficientemente frito. Ahora sí, ya el aceite está suficientemente caliente. Fuego medio bajo, nuevamente. Y seguimos dándole vuelta a nuestra elaboración. Y miren. Vamos a ver cómo está acá. Tiene el color perfecto. Vamos a esperar a que sea totalmente parejo. Y les vamos a dar un tip, justamente, para que el pescado quede totalmente frito, justamente en el momento que usted lo está trabajando. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿De qué manera podríamos dejar el pescadito bastante frito sin necesidad de freírlo, freírlo, freírlo? Pues vamos a hacerlo con el horno más fácil que tenemos en nuestro hogar. ¿Cuál es? El microondas. Porque la cocción, por supuesto, termina de realizarse por dentro. Y las hendiduras fue la parte estratégica, justamente, para que esta fritura quedara perfecto, señores. Así que seguimos acá. Y estos olores sé que están matando a Yerling Marenco, sí o no, Yerling. Sé que te estás matando estos olores porque a vos te encanta el pescadito. Así es, chef. Esto está divino. Yo ya no aguanto porque sean las 11 de la mañana y ya poder degustar de esas 12 elaboraciones. Por acá se puede sentir ese olorcito divino. A esos medallones que yo les aseguro que en conjunto con esa salsa tipitapa va a quedar espectacular. Y, por supuesto, el postre también que va a ser protagonista el día de hoy. Pero ha llegado el momento de irnos a una pequeña pausa comercial. Usted no se retire porque ya venimos con el final de estas dos elaboraciones acá en Luces Cámara y Sazón. Estamos de regreso con más de Luces Cámara y Sazón. Y ha llegado el momento que usted esté atento ya a los últimos detalles de las elaboraciones del día de hoy para que se anime a realizarlas junto con nosotros. Tenemos un postre espectacular por parte de nuestros amigos de Dulce, de Aforno D y, por supuesto, del chef Carlos Palacio que está haciendo unos medallones de pescado con una salsita tipitapa. Que divino, nos acerca cada vez más a esa Semana Santa donde podemos deleitarnos con todas esas recetas exquisitas. Pero bueno, yo quiero preguntarle a nuestras invitadas y al chef, ¿cómo van con esas elaboraciones? Ya estamos a pocos minutos y yo ya quiero poder degustar de eso tan divino que ustedes están realizando. ¡Hola! Ya estamos casi listos con estas elaboraciones y ahora vamos con el segundo postrecito que es justamente de la misma Ale. Básicamente es el mismo y vamos a hacerlo nuevamente porque aquí somos bastantes. Y yo sé que detrás de cámara me estaba comentando de que estos postres son bastante, lo piden bastante justamente en su emprendimiento y también lo podemos encontrar, ¿no? Claro que sí. Si nuestros amigos televidentes de pronto desean justamente llegar a su local y encontrar este postre tan maravilloso, ¿podría indicarnos más o menos cuál vendría siendo lo que es el costo del postre? Claro que sí. De hecho, este vasito de 9 onzas, este vasito viene costando lo que son 120 por dólar. ¡Excelente! ¡Excelente! Por supuesto, trae lo que son las fresas, trae lo que es el queso crema y eso es algo muy importante porque aparte de ser muy delicioso, estamos trabajando con elementos bastante premium. Entonces estamos montando el siguiente postrecito. ¡Qué maravilla! Y eso se ve espectacular. Por acá les cuento que yo por mi lado ya estoy sacando lo que es la fritura de los medallones y por acá ya están listos, están más que listos. Y esta es otra ventaja que tenemos con el aceite de coco. Yo necesito que ustedes lo vean, amigo televidente. Mire cómo quedó esto. Está total y completamente limpio de aceite, quedó súper crunchy y justamente tiene la parte mediática que es ese sabor a coco espectacular. Entonces vamos a colocar aquí el último medallón. Y esto lo colocamos para mientras por acá. Vamos a colocar por acá. Ahora, proseguimos con la salsa tipitapa que básicamente vendría siendo lo último de esta elaboración maravillosa. ¿A usted le gusta mucho la salsa tipitapa? ¡Sí! ¿Ah, sí? Ya la estoy viendo, muchachas. De hecho, esa receta la vamos a hacer en casa, Chó. Por favor. Y me mandan video a Luzes Camerizazón porque necesitamos ver cómo quedó. Yo le voy a dar el visto bueno ahí. Bien, entonces en este momento voy a incorporarle lo que les había comentado ya. Básicamente sería lo último. En este caso vamos a incorporarle un poco de limón mandarina. A mí me encanta más el limón mandarina que el limón criollito normal. Primero por el sabor. Segundo porque nos vamos a lo fijo y tienen jugo. Y tercero y muy importante, el punto que le da a cada elaboración es maravilloso. Entonces aquí tenemos un poco, un toque de limón mandarina. Y por supuesto, lo que no podía hacer falta, azúcar. Pueden utilizar el azúcar de su preferencia. Hay personas que no utilizan azúcar y utilizan más lo que es salsa de tomate. Pues está bien, no pasa nada, pero a mí me gusta cocinar un poco más orgánico. Entonces, prefiero en vez de un poco de salsa de tomate, un poquito de azúcar para darle ese dulzor espectacular a mi receta. Por acá ya casi estamos listos. Vamos a usarle un poquito de papel toalla. Vamos a limpiar por acá. Y por supuesto, vamos a probar cómo está quedando esta salsita tipitapa. Y está quedando de muerte lenta y pausada, creanme. Está bien. Sí, esa está bien. Voy a comenzar a amartajar un poco los tomatitos para que suelten lo que es el sabor maravilloso. Ya veo que ya estamos con el último postre. Ya lo estamos montando y eso quedó maravilloso. Está bien, está bien. Ahora vamos a agregar un toquecito de cocoa en polvo como decoración. Vamos a incorporar un poco de cocoa. En polvo. Perfecto. Solo para decoración, darle color. Miren qué maravilloso. Y eso solamente es parte de lo que podemos encontrar justamente en ese emprendimiento tan maravilloso. ¿Nos podría indicar nuevamente dónde están ubicados? Sí, estamos ubicados en Colonia Vía 9 de junio, de la entrada principal, tres cuadras arriba, una cuadra al lago, una cuadra arriba y una cuadra al sur, en una rotonda estamos. Perfecto, excelente. Los horarios de atención, por favor. Sí, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Perfecto, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. A cinco de la tarde, sí. Y por supuesto con la mejor atención del mundo. Claro que sí. La mejor atención y los mejores postres de todo, de todo Nicaragua, porque veo que esos postres se ven maravillosos. Muchas gracias. Algo más cuando los pruebes. Vamos a ver, vamos a ver. Créanme que yo soy buen crítico culinario porque les tengo que confesar algo. Yo soy amante, pero amante a lo dulce. Soy amante a lo dulce. Por eso soy tan cariñoso, no mentira. Pero créanme que soy amante a lo dulce y me gustan mucho los postres. Entonces, si usted ahí me habla de crema pastelera, si usted me habla ahí de todo lo que tiene que ver con postres y dulce y leche condensada, señores, miren, es bien difícil mantener a este cuerpo. Trato, trato de no pecar tan seguido. Pero bueno, creo que definitivamente hoy sí voy a lanzarme las trancas porque eso se ve maravilloso y tiene algo que me encanta. La versatilidad de lo ácido de las fresas y lo dulce, por supuesto, de la crema que lleva y eso me llama bastante la atención. Y quiero saber cómo queda con ese toque de café. Ah, sí, que van hidratadas las lenguas. El tiramisú de café realmente es muy extraño no verlo realmente porque es una fusión bastante buena. No había pensado realmente cómo podríamos combinar un tiramisú con café y me parece una excelente idea porque estamos logrando y estamos abarcando una explosión de sabores maravillosa. Entonces eso es algo muy bueno y la felicito por tener ese émpetu de lograr cosas nuevas y eso es parte también de ser emprendedor. Cada día innovar en algo nuevo, traer nuevas recetas. Entonces eso es muy importante. Es momento de comenzar a emplatar, señores. Por acá tengo mi platito donde vamos a comenzar a emplatar esta maravillosa receta. Vamos a ver si ahora sí me queda porque la vez pasada no me quedó. Luché con este ramiquí. Vamos a ver si ahora me quedó. Es que lo que pasa que, por supuesto, al estar con el aire, obviamente se... Sí. Rápidamente se enfrían las cosas. Bien, entonces aquí tenemos el plato. Por acá tenemos los medallones. Vamos a comenzar a colocar los medallones. Entonces, el éxito de una muy buena fritura justamente es esto. Eso es el éxito de una buena fritura. Y la ventaja de hacerlo con aceite de coco, señores, es esto. Sin absolutamente nada de grasa. Está totalmente limpio y es algo bastante bueno, bastante delicioso y sobre todo con un toque espectacular. Entonces, aquí la colita de chanta. Vamos a colocar por acá. Ponemos aquí los medallones. Vamos ahora a colocar una ensaladita. Vamos a ver si me queda, si me queda. No me quedo de nuevo, pero no importa, no pasa nada. Aquí vamos a colocar el arroz. Por acá colocamos el arroz. Vamos a hacer una pequeña ensaladita. Aquí tengo lo que es un poco de lechuga chifoneada. Para esta elaboración maravillosa. Vamos a colocarle un poco de cebollita morada, por supuesto. La cebollita morada es bastante dulce, entonces nos da esa ambigüedad con respecto a la elaboración. Y algo que no puede faltar, los tomatitos. Vamos a colocarle unos tomatitos acá para decorar y por supuesto para degustarlos. Y usted me tiene que degustar esto y me va a decir qué le pareció esta elaboración. ¿Vieron, chicas? Así que eso lo decidimos después detrás de cámara. Acepto retroalimentación. Bien, entonces por acá ya tenemos básicamente la receta lista. Y algo que nos puede faltar, por supuesto, son unas tajaditas de plátano. Que es la parte crunchy, aparte del pescadito que vamos a tener acá. Puedo ocuparlo con tostones, también puede degustarlo con papa frita sin ningún problema. Pero a quién no le gustan las tajaditas de plátano. A mí me encantan las tajadas de plátano, a mí me encantan los tostones. Bueno, creo que soy amante a todo lo que es plátano y postres. Así que vamos a terminar de decorar y montar nuestro plato de esta manera. Podemos también degustarlo con un toque de papa francesa sin ningún problema. Que también nos va a dar ese plus espectacular. Entonces por acá tenemos nuestra elaboración. Vamos a colocar esto por acá y ahora viene la parte principal. Que es colocar esta salsa de muerte lenta y pausada en nuestros medallones. Miren qué cosa más deliciosa. Y por supuesto que se ve a lo tipitapa en esta salsa. Y ese olor, esa textura está de muerte lenta y pausada. A mí me encanta la salsa tipitapa con suficiente tomatito, cebollita y chintomita. Sí. Y aquí lo tenemos. Vamos a incorporar un poco de la caldosa. Esa combinación de olores. Y listo, señores. Aquí tenemos nuestra elaboración del día de hoy. Vamos a colocarlo por acá. Voy a quitar lo que es la tabla para que vean. Y vamos a colocar también por acá esos postrecitos maravillosos. Así que por favor, tráigamelo para acá. Excelente. Muchas gracias. Y miren qué maravilloso estas dos elaboraciones. Vamos a abrirlo. Yerlin, mira qué delicioso. Tenemos bastante trabajo, Yerlin. Qué pecado, chef, porque estoy demasiado largo de la cocina. Y no sé si me van a dejar por ahí, porque tenemos la cocina bastante llena. Todo un equipo aquí que también se está aviando de esas elaboraciones tan exquisitas. Así que queremos agradecer la compañía de nuestras invitadas del día de hoy, ¿verdad? Por esos postres tan deliciosos que hicieron. Y me gustaría que reiteraran, ¿verdad? Sus números de contacto, cómo aparecen en redes sociales y dónde están ubicados para que nuestros amigos televidentes que las están viendo puedan ir a su negocio. Sí, claro que sí. Estamos ubicados en Villa 9 de Junio. De la entrada principal, tres cuadras arriba. Una cuadra largo, una cuadra arriba, una cuadra al sur. Casa B295. Y nos pueden contactar al 89, 59, 51, 88. Y también en nuestras redes sociales nos pueden contactar Dolcida Forno D. Y en TikTok e Instagram, arroba Dolcida Forno D. Excelente. Chef, ¿cuántos medallones tiene ahí? ¿Alcanzaría yo para uno? Pues fíjense que tenemos cinco medallones y definitivamente sí alcanza. Lo que yo creo que no va a alcanzar es para el postre. Para postres. Sí tenemos lo suficiente. Claro que sí, pero a ver, le voy a comentar algo, Yarni. Aquí estoy y no me he movido justamente ya con las invitadas porque usted sabe la manito mágica. Sí, es mejor que se quede ahí finalizando el programa y yo me voy a trasladar a la cocina para que juntos podamos degustar de las elaboraciones del día de hoy que se ve que tan exquisitas, Chef. Esos montajes tan espectaculares. Muchas gracias y definitivamente están maravillosos. Y tenemos que probar estos medallones de pescados fritos con aceite de coco. Y a propósito que utilizamos aceite de coco de Doña Coquito. También chifoneamos la lechuga, así que le mandamos un fuerte abrazo, Doña Coquito, si nos está viendo. Así es, Chef. Recuerden a nuestros amigos televidentes, estas dos elaboraciones van a estar disponibles en las redes sociales de Luces Cámara y Sazón. Ahí va a quedar la transmisión guardadita para que usted vaya, verdad, a las redes sociales y pueda elaborar junto con nosotros esta receta. Y nos diga qué tal le pareció también la receta de las invitadas que tuvimos el día de hoy. Me parece excelente y muchas gracias nuevamente. Reiteramos las gracias a todos nuestros amigos televidentes que han sido parte de esta aventura gastronómica justamente aquí en Luces Cámara y Sazón con una aventura gastronómica más. Y muchas gracias, chicas, por haber sido parte de esta aventura gastronómica, pero ya las comprometimos para el día miércoles. Ah, ok, tenemos invitación entonces para el día miércoles de nuestra invitada para que nos puedan acompañar entonces y nos van a seguir deleitando, Chef. Así mismo, y esta vez va a ser con un postre... Brigadeiro brasileño. ¡Eso! Vamos a bailar samba y eso sí te lo aseguro. Así que esperamos que les hayan gustado las dos elaboraciones del día de hoy. Nosotros nos veremos hasta el día de mañana martes a ver qué nos va a realizar el Chef Carlos Palacio. ¿El Chef nos va a decir? No. Pero es una elaboración peruana, nada más. Ah, ok. Nada más. Estén muy pendientes. Entonces, el día de mañana, ya saben, su cita es a las 10 en punto de 10 a 11 de la mañana acá en la cocina de Luces Cámara y Sazón. ¿Me deja, Chef, que ya llego? Claro que sí, aquí te espero, Yerling. ¡Feliz día! ¡Adiós! Bye. ¡Feliz día! ¡Suscríbete al canal!